Que gusto amanecer Que por mi late tu corazón Que rico a los ojos mirarte Que rico en ellos extraviarme Que rico perderte, que rico besarte Que rico se me hace hasta no verte y extrañarte Que rico perderte, que rico besarte Que rico en un abrazo cada día recordarte Que más no puedo amarte 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 Se siente entregar la vida porque Si lo merece porque no hay que Que me quiera como tú ni que me quiera para mí Esas de lana, billetes de cielo Que más no puedo amarte 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 Que más no puedo amarte